Contando mi Saludada, con el amigo, Luciano Aria de Jesús, de Alcozoca de Guerrero Seguimos mandando saludos, por el compa, la fortaleza de tierra de Azteca Para mi primo, Nicolás López, Hernández López, de Santa María, California Este saludo es, para mi abuelito, Garcimiro Martínez González Hasta la Divina Providencia Zapatiales, zapatiales Con el ritmo de la banda, de sus amigos, los carnales de Guerrero Huy, huy, huy Mi saludo va, para mi tío, Murillo Cresencio Sánchez San Juan de la Florex San Juan de la Florex ¡Gracias!